Hola y bienvenidos a Unicauca al día. Saludamos a nuestros seguidores de redes sociales y televidentes de los canales locales y Zoom, el canal universitario nacional. Hoy iniciamos nuestra emisión contándoles que la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización presentó en Cali la Mesa Nacional del Café, una propuesta que reúne a cerca de 30 asociaciones lideradas por personas en proceso de reincorporación que adelantan proyectos productivos en torno a la caficultura y le apuestan a la construcción de pares. 1.300 personas en proceso de reincorporación y sus familias hacen parte de la recién instalada Mesa Nacional del Café, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Reincorporación. La Mesa Nacional del Café es un espacio de articulación, de encuentro, de coordinación y de construcción de sueños, de 30 formas asociativas de reincorporados y reincorporadas que están distribuidas en nueve departamentos del país y que todas le apuestan al café como su ruta de reincorporación. Para el exguerrillero de las FARC y coordinador de la Mesa Nacional del Café, Antonio Pardo, hoy por hoy, sembrar café es cultivar paz, la cual se requiere para el desarrollo económico y social de los colombianos. El café, articulado con la paz, nos va a permitir ayudar a transformar territorios, a fortalecer tejidos sociales que existen y a pensarnos nuevas iniciativas colectivas a futuro. En la Mesa Nacional del Café se indica en el acto de instalación que se ha logrado con ella, en sus cuatro años de construcción, entablar ejercicios de reconciliación en los territorios, lo que permitirá seguir avanzando y dejar para los colombianos grandes enseñanzas. Nos enseña que la paz es posible, que la paz huele a café y que debemos albergar la esperanza y no se puede perder. Así que tenemos toda la posibilidad de seguir avanzando y construir un país del tamaño de nuestros sueños que le permita a los jóvenes, a los niños y a las niñas del país crecer en un escenario distinto, que no sea condenarlo nuevamente al escenario de la guerra. La Universidad del Cauca hace parte de la red de confianza del proyecto Innovación Más País Cauca, que tiene como objetivo tejer relaciones empresariales sostenibles para la innovación. Esta semana los participantes del proyecto se encontraron en una rueda de negocios. La Universidad del Cauca, a través de la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno DAE, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, participa en la red de confianza del proyecto Innovación Más País Cauca. Una universidad como la Universidad del Cauca, tan importante, con tanta presencia en el departamento y que ha generado tanto para la región, tiene muchísimo que aportar. De hecho, otra de las actividades que hacen parte del programa, de ese fortalecimiento del ecosistema, es algo que hemos bautizado la red de confianza del Cauca. La universidad hace parte de esa red, tenemos encuentros periódicos donde se dinamiza y lo más importante es, frente a qué se puede hacer, es entender, es iniciar la conversación. Indicó Daniel Jiménez, director de proyectos de la ANDI, que en el fortalecimiento de las empresas de la región, la Universidad del Cauca juega un papel fundamental. El trabajo de colaboración, el trabajo de articulación, requiere primero entender claramente cuáles son esas necesidades y ajustar ese portafolio de servicios, de conocimiento, de tecnologías, a esas necesidades que existen. Lo importante es encontrarle mercado a todo ese enorme conocimiento que se genera desde las universidades. A través de este proyecto se impactará a 15 empresas caucanas en temas de innovación, mejorando su productividad y la competitividad del departamento del Cauca. Estamos en una rueda de negocios en donde hay 15 empresas que tienen unos retos y nosotros como división de innovación, emprendimiento de articulación con el entorno, los transmitimos a los investigadores de la Universidad del Cauca. Ellos respondieron siendo conscientes de a cuáles podían aplicar y cuáles podían solucionar, de tal manera que sus investigaciones no se quedaran solo en el laboratorio o en el papel, sino que trascendieran realmente a la empresa y a la sociedad. Nosotros queremos entrar a evaluar cómo empezar a innovar desde la academia, cómo empezar a generar más ciencia, ya sea para nuestros procesos y nuestros productos. Ahí es donde están involucradas las universidades, en este caso la Universidad del Cauca. Primero, encontrar esas necesidades. Segundo, hacer los clústeres de investigadores que empecemos a pensar en la región, empecemos a pensar en esas soluciones de problemáticas regionales y a partir de allí que se vuelvan realidades que generen desarrollo regional. Integrantes de la Agencia de Desarrollo Tecnológico de la región, REDI, se reunieron con el vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Cauca para definir los aspectos relacionados con la membresía de la alma madre caucana en dicha organización. Veámonos. Con el fin de facilitar la transferencia de conocimiento y resultados de investigación, la Universidad del Cauca empieza a formar parte de la Agencia de Desarrollo Tecnológico de la región, REDI. De parte de la vicerrectoría de Investigaciones y principalmente de la administración universitaria, pues tenemos el gusto de comentarles que la universidad hace parte como miembro activo ya de REDI. REDI es una red de transferencia de conocimiento y tecnología, es una OTRI creada en el departamento del Valle. REDI tiene como objetivo la solución de desafíos empresariales a partir de conocimiento tecnológico especializado, impulsando la innovación y la competitividad en el suroccidente colombiano. Con el ingreso de la Universidad del Cauca, lo que se busca es que otras instituciones de educación superior del departamento también se vinculen a estos procesos de visibilización de los resultados de investigación y principalmente de desarrollo tecnológico y de innovación que tienen las universidades a través de sus grupos de investigación y que empiecen a acercar a la empresa a este tipo de procesos que se vienen haciendo en las diferentes instituciones con el ánimo de que se generen impactos. REDI es un aliado indispensable que acerca los desafíos de las empresas con las soluciones que generan las universidades, centros de desarrollo tecnológico y la comunidad en general. Tiene aliados estratégicos a nivel nacional e internacional, ubica recursos de cooperación nacional e internacional y lo que hace es que sirve como puente de intermediación con las instituciones de educación superior. Los invito a que participe, que entren a esos recursos, que también los puedan usar en acabar de fortalecer algunas tecnologías que le falten, algunos recursos para que lleguen a una madurez total y puedan ser transferidos. En esta reunión, el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diaco Franco, designó al vicerector de investigaciones como el representante de nuestra alma mater ante la Junta Directiva de REDI, Agencia de Desarrollo Tecnológico. Los estudiantes y el programa de turismo de la Universidad del Cauca hacen parte de la segunda versión del Encuentro Internacional Universitario de Turismo, que se realiza del 24 al 27 de septiembre de manera virtual y en esta ocasión es organizado por la Universidad Autónoma de Occidente de Sinaloa, México. Veamos. Turismo para un crecimiento inclusivo es el lema con el que se adelanta la segunda versión del Encuentro Internacional Universitario de Turismo, organizado por la Universidad Autónoma de Occidente de Sinaloa y la Red Internacional de Docentes de Turismo. Tiene una agenda que es interesante porque, por un lado, los docentes pueden participar fortaleciendo sus competencias en conferencias y talleres sobre turismo y los estudiantes van a participar en concursos y muestras como tal culturales. Tenemos el segundo campeonismo internacional de turismo. Es un concurso donde un equipo de estudiantes por países participan en un concurso de teoría turística. Todo lo que tiene que ver con la disciplina, con la evolución del turismo, con datos muy interesantes. El encuentro también incluye el concurso de fotografía Flora y Fauna en América Latina y el de emprendimiento denominado Emprendedores que Forjan Destinos, así como una carrera virtual de 5K. En esta versión, los estudiantes son los protagonistas. Entonces, tenemos alrededor de un grupo de 20 estudiantes que van a asistir y van a participar en una serie de concursos de turismo, de muestras de actividades turísticas y tenemos un día que es el domingo 26 donde tenemos una muestra cultural a cargo de nuestra Universidad del Cauca y del programa. Hemos hecho una serie de convocatorias, de movilización para que ellos se interesen y, por supuesto, conozcan, se preparen porque son, imagínate que son 10 universidades a nivel latinoamericano las que participan y entonces hay estudiantes de todas estas universidades. La segunda versión de este encuentro internacional universitario tiene como propósito que el turismo se recupere generando crecimiento de oportunidades luego de la pandemia por COVID-19. Una muestra cultural a cargo de la Universidad del Cauca del programa de turismo que se denomina Somos América, Somos Pueblos Vivos, muestras culturales. Entonces, allí también otro grupo de estudiantes de diferentes semestres están preparando su participación a través de unos videos con una muestra de danza, una muestra de música. En este evento académico que finaliza el Día Mundial del Turismo, los representantes de la Unicauca también darán a conocer el video sobre la ruta gastronómica latinoamericana para promover a Popayán como ciudad gastronómica. Recordamos, de alguna manera, la importancia que tiene el turismo para las economías, para las comunidades y en este año tan importante después de la pandemia, la idea es que también nos unamos al lema de la Organización Mundial del Turismo que se denomina Turismo para un Crecimiento Inclusivo. Entonces, es la posibilidad de dar a conocer, de mostrar todas estas iniciativas que tienen los estudiantes con su creatividad, con su conocimiento, con su experiencia, básicamente con su participación, de que sí somos capaces de afrontar estos escenarios tan complicados como la pandemia y salir adelante con estas iniciativas turísticas. El Semillero Horizonte Blanco de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca continúa con el ciclo de conferencias de investigación-creación que en esta oportunidad contó con la participación del pintor y escultor colombiano Nadine Ospina. La preponderancia de lo pequeño es la obra y conferencia que compartió el pintor y escultor colombiano Nadine Ospina como parte del ciclo de conferencias sobre investigación-creación del Semillero Horizonte Blanco de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. Mi obra, La preponderancia de lo pequeño, es una instalación compuesta por elementos escultóricos realizados en bronce, pintados y una proyección audiovisual basada en las imágenes de las láminas de la expedición botánica y un elemento acústico realizado especialmente por el músico chileno Quito Satori para esta obra. Lo invitamos a que nos comentara de esta obra que tiene que ver mucho con el proyecto actual que tenemos en el Semillero que se llama Herbario. Él lo está presentando en el Salón Mutis de la Universidad de Antioquia y esta obra tiene que ver con todo su interés sobre los pájaros de nuestra región y nos contó toda la influencia que ha tenido en su obra artística, esta relación con la naturaleza y con las representaciones precolombinas de los animales. Para mí es muy importante recalcar el tema de que la obra es una instalación porque en muchas oportunidades se ve la obra que yo produzco como piezas individuales, escultóricas, pero mi intención desde siempre en términos generales ha sido la de intervenir un espacio con estos elementos y crear una experiencia inmersiva que apela a todos los sentidos, que apela al sonido, elementos acústicos y elementos visuales en medio de un entorno muy teatral, escenográfico, que tiene un dispositivo visual muy elaborado para hacer que las piezas tengan como la característica de un gabinete de curiosidades antiguo en donde en medio de la penumbra se vislumbran estas piezas que representan pájaros de la fauna nativa colombiana. Esta conferencia y las demás actividades académicas virtuales del Semillero de Creación e Investigación de Dibujo Contemporáneo Horizonte Blanco se encuentran abiertas al público en su página de Facebook. Inicialmente nosotros hacíamos estas charlas al interior del Semillero para los integrantes del Semillero y poco a poco nos fuimos dando cuenta que hay personas que también están interesadas, ¿no? No solo desde nuestros campos, sino desde otros campos disciplinares y bueno, hemos ido ganando ahí como un público que nos acompaña en todas las actividades y para nosotros es muy grato saber y pues verles, ¿no? También en nuestras actividades, así sea de manera virtual. Queremos generar diálogos no solo dentro, entre los participantes del Semillero, sino con la comunidad universitaria. Acá también pues tuvimos la participación de profesores, de egresados, de estudiantes y nos complace mucho que nuestro círculo de conversación pueda ampliarse. Tenemos la posibilidad en este momento que nuestras clases, nuestras charlas sean de manera abierta. También nos interesa esa horizontalidad en el conocimiento y esa posibilidad de dejar estas conferencias y estas conversaciones que seguramente le van a aportar a la comunidad abiertas al público. Los contenidos y actividades académicas virtuales de la Universidad del Cauca se encuentran en los canales oficiales de Facebook y YouTube. Egresados y docentes de la Universidad del Cauca están liderando una campaña que busca conseguir bicicletas para donar y motivar a los niños del municipio de Cajibío a continuar sus estudios escolares. A continuación les contamos cómo vincularse con esta iniciativa. 30 bicicletas se entregaron a los niños de las instituciones educativas rurales de La Capilla y La Meseta del municipio de Cajibío, Cauca. Durante el año 2020 nosotros arrancamos la campaña del proyecto Bicicletas para Educar, que busca llevarles una oportunidad o una alternativa de transporte a los niños en zonas rurales. Conocíamos casos de niños que viven en veredas muy lejanas, demasiado lejanas de la institución educativa. Entonces se tienen que levantar a las 4 de la mañana, nos contaban los mismos papitos el día de la entrega, a las 4 de la mañana para poder caminar dos horas y llegar puntualmente a su institución educativa. Entonces con esta iniciativa que se quiere, pues que su medio de transporte sea la bicicleta por un lado y por el otro, pues que sea menos tortuoso para ellos la llegada del colegio a la casa y de la casa al colegio. Para lograr este objetivo, en el año pasado se recibieron donadas 14 bicicletas nuevas y 16 usadas, las cuales fueron reparadas. Junto con las donaciones, tanto de repuestos que dio la gente como también de dinero en efectivo, se pudo hacer todo el mantenimiento de todas estas bicicletas de tal manera que se dejaran en óptimas condiciones para poderlas operar de manera segura para los niños. Ya se tiene la campaña 2021 para proveer de bicicletas a los estudiantes de una institución educativa ubicada en la zona rural del municipio de Silvia, Cauca. Donde tenemos el objetivo de llegar con 15 bicicletas para 15 niños y niñas que las necesiten para hacer más efectivo su derecho a la educación y que el trayecto entre su hogar y la escuela sea mucho más corto. Nosotros continuamos con la campaña y esperamos que durante este año, lo que queda de este año, poder continuar recolectando esas donaciones, bien sea económicas o bien sea de bicicletas usadas, para implementar esta iniciativa en una nueva institución educativa que la estamos caracterizando. Y en el momento ya tenemos alrededor de 6-7 bicicletas para esa nueva entrega que vamos a realizar. Si deseas vincularte a esta campaña, tus donaciones en especie o en dinero se pueden realizar hasta el 31 de diciembre contactando a quienes lideran este proyecto en el Facebook e Instagram Bicicletas para Educar. Desde el mes de septiembre, la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca retomó la prestación de sus servicios de manera presencial a los usuarios. Veamos los detalles. Los servicios que presta la Unidad de Salud a los docentes y administrativos unicaucanos y sus familiares ya se realizan en forma presencial en jornada continua de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tratamos de hacer una o dos horas de virtualidad todavía porque es difícil pasar las ocho horas continuas como se revisó con el Consejo de Salud. Luego, no obstante, los servicios ya se presten de manera presencial los usuarios de la Unidad de Salud pueden seguir pidiendo sus citas virtuales. En el momento el Ministerio de Salud y la Protección Social todavía no quita las resoluciones que nos obligan a hacer todo lo que es el seguimiento de PRAS y el seguimiento de la resolución 521 donde los usuarios mayores de 70 años con o sin comorbilidades y las mujeres en embarazo deben ser atendidos en su domicilio. Todavía pueden las personas utilizar ese servicio y nosotros hacemos reporte al Ministerio de Salud y la Protección Social todos los días viernes de cuántos pacientes atendimos por esa modalidad virtual. Los usuarios de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca ante cualquier inquietud sobre los servicios que ella presta pueden llamar a las líneas de contacto que ya conocen. Es importante tener presente que los mecanismos de bioseguridad siguen vigentes no podemos permitir por otro lado que la gente ingrese aquí con acompañantes si no están debidamente expresos por el médico, estipulados por ellos, perdón. En ese caso serían los menores de edad y serían los adultos mayores con alguna discapacidad que tienen que tener un acompañante. De resto, por favor, le pedimos a la población usuaria que se acerquen única y exclusivamente a las personas que vienen a la consulta. Se reitera que dentro, como fuera de las instalaciones de la Unidad de Salud, el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento físico es la recomendación vigente ante el contexto de la pandemia. El decano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, Jairo Roa, se posicionó esta semana en el Consejo Superior de la Universidad del Cauca como representante de las directivas académicas ante este órgano de dirección universitaria. El docente Jairo Roa Fajardo se posicionó del cargo de miembro del Consejo Superior de la Universidad del Cauca representando las directivas académicas de la Alma Mater por un lapso de dos años. Para este periodo, nuestra propuesta gira alrededor de dos actividades. La primera es fortalecer la participación de las directivas académico-administrativas, los espacios de participación y la segunda es mantener y fortalecer la planta profesional de los departamentos que es muy importante para nosotros. En cuanto al proceso que se acerca de elección de nuevo rector de la Universidad del Cauca, la propuesta que tiene es la consulta vinculante. Lo que se hizo en la elección anterior marcó todo un hito donde algunos estamentos pertenecientes por supuesto al Consejo Superior hicieron consulta y fue vinculante. Nosotros nos mantenemos en ella, creemos en ese modelo de gobernanza que lo podemos fortalecer cada día más pero con una condición siempre y cuando los actores, es decir, los candidatos a la rectoría sean todos profesores activos de la Universidad del Cauca. No obstante, las grandes dificultades que afronta la Universidad Pública en la actualidad destaca el representante de las directivas académicas como la alma mater de los caucanos ha salido avante. Esta administración en cabeza del rector José Luis Diago pues ha demostrado que es posible a través de un modelo de gobernanza participativo mantener abierta la universidad funcionando y todo eso ha sido gracias a la colaboración de todos los estamentos, los profesores, los estudiantes y los administrativos que han brindado un apoyo fundamental para poder mantener nuestra universidad abierta y funcionando tal como la tenemos y proyectándonos hacia el regreso progresivo a la presencialidad. Diego Andrés Rivera Guerrero es el estudiante de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca que adelanta su trabajo de grado en el municipio de Sotará. Conozcamos de qué se trata su investigación en la siguiente nota. El municipio caucano de Sotará es el espacio donde el estudiante de Artes Plásticas Diego Rivera desarrolla su investigación Estigmas Paisajísticos Conexión Natural. Es básicamente la recopilación a través del sistema audiovisual la fotografía, el video y diferentes elementos para potenciar y visibilizar a través de la ritualidad el homenaje que le rinde el hombre o como persona como sotareño en los aspectos y los lugares tan reconocidos en el municipio de Sotará. Este trabajo de grado en proceso llama a conocer y reconocer los íconos culturales, históricos y naturales de Sotará. Me siento muy orgulloso de ser sotareño y además de crear conciencia a través de estos aspectos de la naturaleza y la historia misma que reverdece cada día que pasa y no se deja morir y que sea como ese punto de referencia para las próximas generaciones. A partir de este estudio, Diego Rivera espera que se fortalezca tanto la investigación del territorio como el desarrollo comunitario y turístico en este municipio caucano. Siento que esta tesis también tiene como esa apertura a poder entrelazar o generar lazos de amistad, de convivencia, de conocimiento a partir de estos sitios y toda esa exploración que se ha hecho a través de este año 2021 y años anteriores y que se seguirá realizando con todo el compromiso como estudiante y como sotareño. El gerente de Urbacer, la empresa de servicio público de aseo de Popayán y el rector de la Universidad del Cauca se reunieron para generar un acercamiento que fortalezca las iniciativas comunes que puedan tener. Veamos lo que conversó con Unicauca al día el gerente de esta empresa. En un encuentro realizado entre el gerente de Urbacer, William Tavares, y el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, se dio el primer paso para el fortalecimiento de una alianza que permita sacar adelante diferentes iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad del servicio de aseo que presta la empresa en la ciudad de Popayán. Estamos haciendo un gran esfuerzo por vincular toda la academia. Queremos que la academia esté conectada con todo el tema de valorización de residuos, de transformación de residuos, con el cuidado del medio ambiente, y que por supuesto le dejemos un legado muy importante a todos nuestros hijos. Una iniciativa que se constituye en una posibilidad más para fortalecer el relacionamiento universidad-empresa-estado-sociedad. Somos gestores para promover un mejor mañana, para transformar el mañana, y lo que venimos a hacer acá es precisamente eso. Queremos construir aulas ambientales en nuestro parque tecnológico ambiental. Queremos que las instituciones nos acompañen yendo a nuestro parque ambiental Los Picachos, que está muy cerca de Popayán. Acá en Popayán tenemos una de las mejores plantas de tratamiento de Latinoamérica y tenemos uno de los mejores sistemas de disposición final que tenemos en Colombia. En consonancia con estas fortalezas, la universidad aporta desde su quehacer académico y de investigación la capacidad instalada y responde a las necesidades que tiene la empresa para cumplir con su misión y favorecer a la comunidad. Y queremos llevarnos todas las instituciones educativas, queremos que tengamos todas las ingenierías, que tengamos además todos los campañas o programas educativos que tengan que ver con el medio ambiente, que vayan, que conozcan y que por supuesto desarrollen proyectos, que viremos las oportunidades de pasantías, que miremos la oportunidad de tesis, que permitan efectivamente publicar, publicitar todo esto que tenemos acá en Popayán a través de nuestro sistema de disposición final. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca finalizó a través del proyecto Diálogos Interculturales las actividades relacionadas con el Mes del Patrimonio dedicado en esta ocasión a visibilizar la cocina tradicional y su aporte a la cultura de la región. Con el taller de cocina ancestral Mujeres Caribeñas y Caucanas que aman la cocina, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca a través de su División de Gestión de la Cultura finaliza el ciclo Hablemos de Patrimonio, Portadoras, Sabores y Saberes en el marco del Mes del Patrimonio Nacional. En articulación con nuestras corporaciones de cocineras tradicionales, Corpoguardianas, Cofmesa Larga y platos de nuestra casa hemos querido que las plazas de mercado sean los escenarios desde donde hacemos los diálogos interculturales de este año esta nueva versión que tenemos para la ciudad de Popayán. En esta ocasión el taller se desarrolló en otro espacio emblemático para la cocina tradicional como es la plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán en donde dos cocineras se enseñaron a preparar un plato típico del Cauca y desde el Atlántico uno de esa región de nuestro país. Este diálogo lo hicimos en articulación con la Universidad del Atlántico desde su División de Cultura y ellos invitaron a una cocinera tradicional de la etnia Mocaná y nosotros invitamos a nuestras cocineras tradicionales de la plaza de mercado el barrio Bolívar quienes se enseñaron a preparar desde el Caribe el Guandú y desde Popayán el plato del tripazo que son platos tradicionales. Este es el tripazo es el tradicional de aquí del Cauca de Popayán se prepara es con más que todo con la tripa el callo que se pita cuando ya está blandito se pone a cocinar se parte en pedacitos y con la papa colorada y con el mismo caldito que se cocina el callo y se adiciona un hoguito que es con cebolla ajo tomate y lo que más lleva es el maní. Muchas gracias a la Universidad del Cauca a las personas que están encargadas de este proceso desearles que Dios los bendiga y que nunca olviden porque la cocina yo pienso que la cocina nunca se termina la cocina todos los días sale algo nuevo así como la medicina que sale algo nuevo así es la cocina sale un olor un color un sabor porque hay miles de sancochos pero a las miles de mujeres no nos quedan los sancochos iguales nos quedan diferentes ahí es donde todas tenemos que entender y comprender que todas sabemos cocinar y con nuestra propia sazón y que todas nos queda sabroso después de que lo hagamos con amor y responsabilidad de esta manera diálogos interculturales proyecto de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y su división de gestión de la cultura de la Universidad del Cauca visibiliza la riqueza cultural de nuestra región representada en los sabores y saberes de nuestras cocineras tradicionales si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día los invitamos a acceder a Unicauca TV en la página www.unicauca.edu.co gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión